muy bien estamos en minecraft 1.12.2 vamos a ver un mod un mod que añade como se puede decir que es como ultra hardcore no sabría decirlo es que al crear un mundo si vamos en más opciones tenemos una nueva opción con este mod que es esto generator ht island pues eso y si le damos a crear es un poco bestia la vez es que está investigando un poco y y bueno vamos a empezar empezamos en esta isla de hecho mira y esto esto no me ha salido antes cubo de agua pues a lo mejor a lo mejor es que no lo he encontrado antes o no me he fijado que raro dejadme que lo compro una vez más porque esto lo cambia todo a ver qué raro antes lo he visto los cofres vamos a ver en la isla es parecida es mira aquí está el cofre ajá pero no está el otro no la cuestión es que la primera isla a mí no me apareció ver ninguno oh mira si aquí está y empiezas con lo mismo ah amigo vale vale la cuestión es tienes que escapar de aquí vale o sea mirad esto esta es la isla en la que empieza y si está todo rodeado de lava de hecho antes se está investigando y por dentro hay cuevas y tal la cuestión es que en la otra isla se podía entrar desde aquí incluso no la otra se me había generado algunas entradas por aquí pues parece que por aquí no bueno acabaremos supongo la cuestión es que está bastante chulo primero aquí debajo hay cuevas o al menos antes sí que se me han generado espero que ahora sí vamos a verlo estoy bastante profundo vale ya se escuchan bichos ajá buenas y justo en el oro he llegado a caer la cuestión es que aquí se generan bastantes bichos porque no se puede generar en ningún otro sitio pues va a estar un poco petadito de bichos y lo del cubo de agua lo cambia realmente todo porque claro el tema es que cuando yo lo he visto bueno aquí hay no es de verdad que ahora hablaremos de ello cuando yo he estado mirando en el mod no he visto esos cofres por algún extraño motivo y mira que investigado y claro te dan siempre un cubo de agua y algunas manzanicas uy mira aquí hay más cueva por cierto madre mía pues no está petado aquí lava que no puede pasar porque me van a dar una forma vamos para arriba sube sube gel dormito la cuestión es que con el cubo de agua cambia la cosa bastante vale un poco bestia pero sí hay que decir que debajo de toda la lava hay netherrack un montón de netherrack montones de netherrack y con el cubo de agua lo que puedes hacer es escapar de aquí la cuestión es que yo antes no lo he visto por eso me he quedado en plan hola que bestia como sales y en realidad puedes escapar sí pero te va a costar bastante sin el cubo de agua con el cubo de agua ya es más fácil la cuestión es que si nos vamos a cualquier dirección yo antes me he ido al este así voy a seguir este es el bioma hardcore lake y llega un punto en el que llegas a una zona porque yo estaba buscando por si habían otras islas o algo y no es que puedes escapar de este infierno pero también hay como otra especie de bioma se podría decir la verdad es que me he tirado un rato así así que sin el cubo de agua es complicado digamos que es complicado y con el cubo de agua te vas a pegar aquí un pateo importante importante si es que llegas vivo esa es otra pero bueno hay una especie de bioma que ahora lo veremos que está hecho como con netherrack o algo así que hace míralo hace como de muro ¿lo veis? es un montón menos curioso y se llama hardcore lake edge se llama esta zona aquí y hardcore westland pero a partir de ahí ya como veis ya son biomas normales es un poco extraño porque es como que se genera esto y tú estás en medio del infierno y puedes escapar que eso es lo que lo que me ha molado lo que pasa es que yo no había visto lo del cubo de agua entonces con el cubo de agua es como más fácil realmente bastante más fácil pero yo pensaba ostras sin el cubo de agua aquí vas a tener que estar si es un círculo realmente y en el centro vas a estar la isla sin el cubo de agua esto es bastante bestia pero si con el cubo de agua se puede hacer mejor bastante mejor de todos modos es bastante curioso ver un bioma así con netherrack vamos a dar una vueltecita cuestión es que el contraste entre el agua y la lava mola que te cagas está súper súper chulo voy a dar una vueltecita a ver si encuentro algo por curiosidad parece haber desierto por aquí la cuestión es que claro recursos de comida vas a tener bastante limitados porque tienes que llegar hasta aquí y luego encontrar comida que si matas porquis y tal bien pero tienes que llegar hasta aquí estamos en esas entonces no sé me ha parecido un mod bastante curioso este de la isla no sé no sé cómo lo habré puesto del hombre pero está bastante chulo tío y debajo de la lava como digo hay todo netherrack aún no he llegado al suelo ahora ¿veis? netherrack y está pues cuando es que antes me ha tocado una cueva bueno sí no ahora también nos ha tocado y habéis visto que hay un muro de netherrack eso es porque ya es por debajo de la lava entonces como que debajo de la lava no se generan cuevas que estaría guay que se generaran también cuevas de netherrack o algo así estaría bastante chulo pero sí es como un círculo parece no sé me ha parecido bastante bastante chulo pero en fin este es el mod como veis un mod curiosete curiosete y bastante interesante porque lo puedo hacer bastante complicado el juego no se ha dicho bastante difícil pero bueno espero que os haya gustado tenéis el link en la descripción es para la 1.12.2 se instala con fork etc como siempre y no se lea favoritos que me hayan un montón esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy Paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis